¡Hola peleros! La gente de Samsung ha empezado su 2020 con el lanzamiento de sus flagships, sus Galaxy S. Hoy sobre mi mesa de disecciones tengo el más chiquitito de toda la familia y por el que muchos de vosotros estáis preguntando. El nuevo Galaxy S20 5G, un teléfono con 6,2 pulgadas de pantalla y mucho, mucho, mucho que decir con su cámara. ¡Vamos a probarlo! ¡Vamos a probarlo! Una familia que incorpora tres nuevos modelos, en concreto el Galaxy S20 Ultra que es el modelo súper súper chulo con el zoom óptico 100x que cuando tenga la oportunidad de probar os enseñaré en esta mesa de análisis. También el Galaxy S20 Plus y por último este Galaxy S20 que es el que da nombre a la familia y que quizá es el menos ambicioso de todos los modelos. Esto es destacable porque el Galaxy S20 es el modelo más chiquitito, es el modelo más compacto, es el modelo que tiene menos funciones de cámara, es el modelo que tiene la pantalla más pequeña pero sí que es cierto que quiere tener toda la misma esencia que sus hermanos mayores. De hecho se parece mucho al S20 Plus y quizá nos llegue a hacer un poquito a la idea el hecho de que esto es un compact de la época. Si os acordáis hace dos o tres años la gente de Sony tenía sus Xperia Z compact y entonces lanzaban un teléfono de grandes dimensiones, como era el Xperia Z3 y luego tenían un Xperia Z3 compact que tenía exactamente las mismas funciones de cámara, que tenía exactamente el mismo diseño, que tenía exactamente el mismo procesador y la principal diferencia era la pantalla y la batería que era más pequeña y también la batería era más pequeña. Bueno pues esa podría ser un poco la idea del Galaxy S20 porque lo cierto es que es un teléfono bastante ajustadito pero no pierde toda esa esencia de gama alta que tienen sus hermanos más grandes. Vamos a sacarlo de su caja, lo vemos y os voy contando un poquito el porqué de esta sensación. En la parte frontal de la caja vemos S20 y una pequeña silueta, una pequeña sombra de lo que es el dispositivo que en este caso está aquí como de color negro y justamente aquí abajo nos pone S20 5G que es lo que nos va a identificar al modelo. Ojo porque la gente de Samsung lo que ha hecho en esta generación es meterle 5G a todos sus teléfonos. Si tú te compras un Galaxy S20 Ultra es compatible con redes 5G y si te compras un Galaxy S20 o un S20 Plus puedes elegir entre modelo 4G o modelo 5G. Esto ya a tu elección, cuesta en torno a unos 100€ más. El modelo que yo estoy probando es el Galaxy S20 5G. Por aquí Samsung Galaxy S20, el color, detalles y demás. Y como no tenemos mucho más en la caja pues vamos a abrirlo ¿no? ¿Qué paso estamos? Vamos a ver. Ahí tenemos el Galaxy S20 pero en la caja nos queda todavía por salir por aquí esto que viene a ser básicamente las instrucciones que ahora les ha dado por meterlo en esta parte de la caja, las instrucciones a la gente de Samsung y tenemos que rescatarlas de aquí. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar dentro de la caja? Bueno pues nos vamos a encontrar la guía de inicio rápido clásica y tradicional y también la tarjeta de garantía. Guía de inicio rápido que creo que viene en varios idiomas porque es bastante gordita efectivamente. Guía de inicio rápido en varios idiomas para que te ubiques perfectamente cuando empieces a usar el dispositivo. Y por aquí lo que tenemos es la herramienta de extracción SIM típica porque esta no ha cambiado ¿eh? Sigue siendo la misma desde que yo conozco los teléfonos de Samsung de gama alta y desde que he estado probándolos. Y bueno es un accesorio meramente estético. Así que 0 unidades de cambio. El arbolito tradicional de la gente de Samsung. Venga. Dispositivo. El color que nos han enviado es este color grisáceo. Ojo que no es el negro. Hay otro color negro que es mucho más negro. Este es un color gris. Que no me parece tan feo. A mí que no me suelen gustar mucho los colores así oscuros. No me parece tan feo. Samsung. Quitamos esto. Cartoncito. Y dentro nos encontramos el cargador. A ver. Super Fast Charging. Ya no aparece lo de Adaptative Fast Charging de la gente de Samsung. Esto de aquí es un cargador de 25W. Efectivamente. Un adaptador de 25W con conectividad USB tipo C. Este cargador nos va a permitir junto con el cable que tiene que estar por aquí. Porque es que esto ya me imagino yo que el cable estará aquí dentro. Lo que nos permite recargar nuestro dispositivo a una velocidad bastante generosa. En concreto vamos a poderlo recargar con bastante facilidad utilizando este cable USB a USB tipo C. O sea, los mismos conectores por ambos lados. Esto iría por aquí. Y estos 25W de carga disponibles para los 4000 mAh que tiene el Galaxy S20 5G. En sus modelos más grandes son algo más de capacidad. En torno a los 4700 mAh incluso llegando al modelo más grande. Así que como veis son modelos que han salido bastante generosos en batería. Sí que es cierto que la batería de los Samsung normalmente se queda bastante justita. Yo me acuerdo del S10 que tenía una batería bastante, bastante justita. Estos 4000 mAh en este modelo que es bastante pequeño. Creo que van a ser suficientes para llegar al final del día. Tendré que probarlo con más calma y os lo contaré en la review. Pero creo que no debería dar especiales problemas en rendimiento en el día a día. Sí que es verdad que la pantalla de 120 Hz de la que ahora os voy a hablar podría suponer que nos encontremos con un rendimiento un poquito más exigente de la batería. Y que eso haga que tengamos menos capacidad o por lo menos menos tiempo de uso. Pero bueno, será cuestión de probarlo. De momento el cargador para recargarlo con 25W de potencia. Y os recuerdo que la parte trasera es de cristal y eso permite la recarga inalámbrica. Que Samsung fue uno de los que los estrenó en su momento con el Galaxy S6. Fijaros si hace tiempo que lanzaron la carga inalámbrica. Y por supuesto también la carga inalámbrica inversa. Que a través de esta parte trasera nos permite recargar accesorios como por ejemplo los Galaxy Watch Active de la gente de Samsung. O también por ejemplo los auriculares, los Buds Plus. Vamos a ver lo que nos queda aquí dentro. Que nada, que es muy facilito, que no te creas tú que nos queda mucha cosa. Veo que por primera vez Samsung no tiene ni un solo plástico en las cajas. O sea, todo está recogido con cartón y todo está perfectamente colocado para que no haga falta ningún plástico. Bueno, pues estos de aquí son los auriculares de AKG. Que son los auriculares tradicionales que los dispositivos de Samsung llevan desde hace muchas generaciones. Son unos auriculares muy buenos para ser los que vienen en la caja. También es cierto que son teléfonos bastante caros. Hombre, tampoco vamos a poderles pedir que lleven unos auriculares chungos. Pero lo cierto es que llevan unos auriculares muy, 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 muy buenos. Y que se comportan súper, súper bien. Por aquí tenemos el mando y el micro que nos van a salir para conversaciones, controlar la música. Por el otro extremo tenemos una conexión USB tipo C. Porque este, igual que el Galaxy Note 10 Plus del que ya os hablamos, ha eliminado la conexión mini jack. Y por tanto se van a tener que conectar utilizando la conexión USB tipo C. Y el resto del cable, justamente hasta que llegamos a esta bifurcación que tenemos por aquí. Es de trenzado. Como si fuese de tela de cuerda de esta dura y resistente. Para que tengamos unos auriculares muy resistentes. Así que si decides no comprarte unos auriculares inalámbricos y utilizar estos que vienen en la caja. Son una solución que me parece bastante chula. A mí me parecen unos auriculares bastante chulos. Oye, tienen su punto. Son unos auriculares con cable distintos y aíslan bastante guay. Por aquí lo que tenemos también es como un pequeño palito con los diferentes recambios de silicona. Para cambiarlos si fuese necesario. Si no se os ajusta bien. Pero vamos, que a mí me quedan estupendos. Bueno, venga, vamos a ver ahora sí que sí el Galaxy S20 5G. Que tengo muchas ganas de encenderlo. Esto es un unboxing un poco en diferido. Porque lo cierto es que yo ya le había echado el guante un pelín antes. Y lo he sacado de la caja. Lo he configurado. Lo he probado un poquitín. Tengo alguna que otra sensación ya que contaros. Pero oye, mirad. Un unboxing ahí un poco más gracioso. Con un poco más de chicha que no los habituales que solemos hacer en el canal. Voy a quitarle la parte trasera de plástico. Que es esta que tenemos por aquí. Que recubre la parte trasera del dispositivo. No recubre la parte frontal. Que es algo que me sorprende. Normalmente estos plásticos cubrían la pantalla y no la parte trasera. Y ahora es al revés. Cubren la parte trasera y no la parte frontal. ¿Se nos ha quedado ahí una marca de la pegatina? No hombre, no. Bueno, pues este es el Galaxy S20 5G. Y tengo mucho que contaros sobre él. Porque es un teléfono muy chiquitito. Muy compactito. Muy, muy, muy cuco. Como veis me sienta estupendamente en la mano. Pero que tiene mucho, mucho que decir. Y voy a empezar este unboxing hablando de las cámaras. Que quizás es una de las cosas que Samsung mejor ha hecho en este dispositivo. Sí que es verdad que en años anteriores habían tenido un pequeño desliz. Que ahí con las cámaras como os he contado antes. Pero parece que se han puesto mucho a las pilas. De hecho, el concepto general de la nueva familia S20 es una puesta de pilas a tope. Porque le han mejorado la pantalla. Le han mejorado el procesador. Le han mejorado la cámara. Y lo han puesto a la altura de su competencia más directa. Con Huawei reinando. Con Apple reinando. Con Xiaomi reinando. Con todas estas compañías que no dejan de lanzar dispositivos. Que están muy a la altura y muy, 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 muy por encima de los antiguos teléfonos de Samsung. Y que ya era hora de que por fin les plantasen cara y les batiesen en muchas de las situaciones. Este Galaxy S20 lo que tiene es un módulo de tres cámaras. El trío calavera habitual que estamos viendo en la gran mayoría de dispositivos de última jornada. Un teleobjetivo, un angular y un gran angular. Estos tres sensores funcionan en conjunto para poder trabajar con diferentes tipos de encuadres. Al final esto lo que da es versatilidad. Si que es verdad que Samsung ha hecho mucho foco y mucho objetivo en que las cámaras de los nuevos S20 están pensadas para vivir y compartir experiencias. Cuando nosotros salimos a la calle no queremos hacer una foto de algo muy concreto, muy medido. O algo súper, súper preparado para hacerle una foto. Sino que queremos fotografiar nuestra vida y lo que pasa en ella. Pues precisamente para eso es la cámara de estos Galaxy S20. Os detallo un poquito los sensores de este modelo en concreto. Porque en el caso del S20 Plus son diferentes y también lo son en el caso del S20 Ultra. Este de aquí es un modelo que tiene unos sensores bastante particulares. Para empezar, un sensor de 12 megapíxeles que actúa como cámara principal. Y ojo, porque este sensor principal es muy diferente al resto de sensores de 12 megapíxeles que vemos en el resto de fabricantes. Y concretamente por dos cuestiones. La primera es porque han metido un sensor mucho más grande. Un sensor de 1 partido de 1,76 pulgadas. Eso es un sensor muy, muy, muy grande. Cuanto más grande, más luz es capaz de captar. Y por tanto vamos a encontrar imágenes más nítidas y más luminosas. Y esto es una maravilla. Sobre todo para fotografía nocturna se nota muchísimo la diferencia. Samsung tenía en la anterior generación un sistema que ahora han eliminado. Y ese es el segundo punto del que tenemos que hablar. Que será el sistema de apertura focal variable. En este caso la apertura es f1.8. Una apertura que creo que es bastante generosa para la gran mayoría de situaciones y de tomas que vamos a poder hacer. Si recordáis uno de los estrenos más top del Galaxy S9 en su momento. Fue la apertura variable y es que tenía un diafragma que era capaz de abrirse o cerrarse en función de la necesidad de la captura para hacer tomas más o menos luminosas. La apertura podía variar entre f1.5 o f2.4. Esto en esta generación de Galaxy S20 se lo han cargado. Lo tenía el S10, lo tenía el Note 10 y ahora aquí lo han eliminado por completo. Pues no sabemos muy bien por qué. Era algo que a nosotros nos gustaba y que queríamos un avance en fotografía móvil. Que por primera vez no teníamos sensores totalmente estáticos en cuanto a apertura y que nos permitía jugar un poquito más con todo eso del modo manual. Y en este caso vamos a tener únicamente esta apertura f1.8 estable y que no vamos a poder modificar. De todo el resto se encargará la inteligencia artificial. Inteligencia artificial y procesado por software que tiene mucho mucho que decir en este teléfono. Porque si ya nos han demostrado muchos fabricantes que el futuro de la fotografía es la fotografía computacional. Y que todo pase procesado por 150.000 algoritmos, el Galaxy S20 no se queda corto. Y es que han utilizado inteligencia artificial para prácticamente todos sus modos de toma que podemos hacer con este Galaxy S20. También con el S20 Plus y el S20 Ultra. Segundo, tenemos un sensor gran angular. Un sensor gran angular también de 12 megapíxeles con apertura focal f2.2 y con 120 grados de amplitud. Esto nos permite hacer fotografías de grupo, nos permite hacer fotografías de arquitectura, de paisajes, de cualquier cosa. Y sobre todo le da bastante versatilidad y bastante juego al dispositivo. De hecho, vamos a ver si podemos ponerlo. Vamos a ver si podemos hacer una foto por aquí. Como veis, un modo gran angular bastante generoso. Siempre la gente de Samsung ha tenido grandes angulares que son muy, muy, muy amplios para poder capturar prácticamente todo lo que necesitamos. Y por último, el sensor yo creo más importante de todo este conjunto de sensores que ha presentado el S20. El teleobjetivo. Un teleobjetivo de 64 megapíxeles. Como veis, es el objetivo que más, 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 más resolución tiene y tiene mucho sentido. Permite hacer un zoom óptico 3x. Eso significa acercarnos hasta tres aumentos a lo que sería un objeto. Y viene predefinido. Tenemos unos botones bastante majetes que nos van a permitir cambiar entre los diferentes sensores utilizando arbolitos. Tres arbolitos gran angular, dos arbolitos fotografía normal y un arbolito fotografía en el 3x. De esta forma podemos utilizar los sensores de forma muy consciente. Sí que quiero hacer algún matiz con esta fotografía zoom porque es cierto que no han llegado a este nivel, por ejemplo, de zoom óptico 5x o zoom óptico 10x que tenían algunos de los teléfonos de Huawei. Sino que la gente de Samsung se ha quedado en un 3x que ya creo que es bastante suficiente para un teléfono móvil a día de hoy en uso real. Pero es que, ojo, se han superado porque le han metido una cosa que se llama super zoom y que lo que nos permite es hacer un zoom híbrido de hasta 30 aumentos. En el caso del S20 Ultra podemos hacer hasta 100 aumentos de zoom híbrido. Esto tiene mucho sentido y creo que se puede sacar partido en bastantes situaciones. Lo hace utilizando una combinación de lo que sería este sensor óptico, este teleobjetivo y utiliza esos 64 megapíxeles, esa imagen tan 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 grande que es capaz de sacar para recortarla sin perder excesivo detalle y que nos quede como resultado final una foto que sería el equivalente a un 12 megapíxeles, a un 11 megapíxeles o algo así. Que sería como una foto con la cámara habitual, siguiendo respetando un poquito el detalle y demás. Esta es la idea, lo probaremos, probaré la cámara en profundidad y en la review yo os contaré si esto es verdad o no es verdad. Pero desde luego que el zoom es esa cosa en la que la gente de Samsung ha querido meter todo el interés en su nueva generación de dispositivos y que creo que tiene mucho sentido porque es algo a lo que las marcas le han dado bastante marketing en los últimos años. Me quedan por destacar cosas, me queda por contaros por ejemplo de esta cámara que tiene un nuevo modo de captura. Este modo de captura se llama Single Take. Single Take hace uso de la inteligencia artificial y consiste en que tú tomas un pequeño vídeo de en torno a unos 10 segundos aproximadamente y básicamente lo que va a hacer después con los procesado es analizar esos vídeos que tú has sacado para sacar los mejores momentos. Lo hace de la siguiente forma, tú grabas el vídeo y después la inteligencia artificial analiza todo lo que ocurre. Hace una combinación de los diferentes sensores para ir sacando escenas que son interesantes de ese vídeo. Por ejemplo, si fotografías una guerra de agua y en tu vídeo de repente aparece uno de tus amigos con un globo así, pues después cuando te metas en la galería vas a poder elegir esa foto de tu amigo con el globo así, una instantánea que haya sacado de ese vídeo. Como tiene muchísima resolución el vídeo que puede llegar a ser hasta 8K a 30 frames por segundo, que es una de las novedades también de esta nueva familia de producto, pues te encuentras con una escena que es como si hubieses hecho la foto en ese momento. Y como eso, otro montón de cosas más. Tienes vídeos en cámara lenta, tienes para elegir timelapses, tienes para elegir un montón de cosas, que esto también tengo muchas ganas de probarlo porque al final va un poco en el objetivo ese que tiene Samsung de fotografiar nuestra vida y de sacar muy muy buenos resultados de nuestra fotografía, de lo que ocurre a nuestro alrededor en general. Y esto creo que es interesante. Otro añadido más para la cámara. Y por último, quiero mencionar el modo noche y el modo retrato. Modo noche. En esta generación no tenemos fotografías de larga exposición. Eso significa que cuando activamos el modo noche en la aplicación no vamos a hacer una fotografía muy muy larga, sino que va a tomar muchas fotografías diferentes, expuestas de forma distinta, es decir, más o menos luminosas con el ISO en un punto, con el ISO en otro punto, como si lo estuviésemos haciendo a mano con el modo manual y después las va a mezclar a través de software. Esto habrá que probarlo y os lo contaré también por supuesto a la review. Y en cuanto al modo retrato, este es el único modelo de toda la nueva familia S20 que no tiene el sensor TOF 3D. Eso significa que para hacer el modo retrato va a necesitar de esa inteligencia artificial o por lo menos ese post procesado a través de software porque el sensor TOF 3D que se encarga de reconocer la profundidad y tenerla en cuenta a la hora de hacer los retratos está disponible en exclusiva para lo que sería el Galaxy S20 Plus y también el Galaxy S20 Ultra. Este modelo pues se va a tener que conformar sin ello. Ahora el Galaxy S20 no solamente es la cámara, también es la pantalla y esta es otra de las cosas que quería destacar en este unboxing porque tiene una pantalla de 6 con 2 pulgadas, pero ojo porque igual que ya lo hicieron en el Galaxy Note 10, esta es una de las pantallas más más apuradas a los marcos y que menos espacio deja en la parte frontal de la pantalla para reinar con sus 6 con 2 pulgadas porque vaya 6 con 2 pulgadas. Lo he estado probando y las pantallas de Samsung siempre son una de las mejores. Aquí tenemos un panel Dynamic AMOLED en el que se mezcla una resolución 2K. Esto va a suponer que nos vamos a encontrar con una pantalla muy brillante, muy luminosa, una pantalla súper chula en la que todo se ve extremadamente bien. Es una pantalla que me gusta mucho y me parece que Samsung sigue reinando en este terreno y la verdad es que las pantallas Dynamic AMOLED de las últimas generaciones son una maravilla. Es una pantalla muy saturada, no es tan realista por ejemplo como las del iPhone y sinceramente a mi me encantan en comparación con lo que hemos visto en otros teléfonos del mismo rango de precio, creo que las pantallas de Samsung van 100 años por delante. Si que es verdad que aquí hay que magnetizar algunas cosas, una de las cosas que han metido en esta nueva generación es la pantalla de 120 Hz de tasa de refresco. Esto significa que la imagen de la pantalla en vez de actualizarse 60 veces por segundo se actualiza 120 veces por segundo. Lo podemos configurar fácilmente a través de los ajustes, pero que sepáis que la resolución 2K solamente es compatible con la tasa de refresco de 60 Hz. Si activamos los 120 Hz de tasa de refresco se reduce la resolución a Full HD. Esto creemos que más por una limitación de hardware, sea por una limitación de la batería del teléfono. Si tenemos una pantalla 2K actualizándose 120 veces por segundo nos podemos encontrar con unas cuantas dudas en términos de batería que pueden suponer algún problemita a la larga para llegar al final del día. Pero vamos, que nada preocupante, la pantalla es una delicia y creo que va a ser la delicia de cualquiera de los usuarios. De hecho yo ahora mismo la tengo en resolución Full HD y al final como es una pantalla de tan solo, tan solo 6,2 pulgadas tenemos una nitidez absoluta y soy incapaz de distinguir así ningún píxel a simple vista. Ya veremos a ver si durante las pruebas viendo contenido multimedia, Netflix y estas cosas puedo detectar algo especial. La pantalla como siempre es compatible con HDR10 y en la parte superior han integrado un pequeño agujerito para la cámara frontal. Cámara frontal que en este caso es de 10 megapíxeles con apertura f2.2 y con 80 grados de amplitud que nos va a permitir tomarnos selfies y unos selfies bastante majos. Simplemente ponemos la mano y nos toma la captura, no hay que tocar el teléfono para nada. Levantar la mano y listo. Esta integración de la cámara en la pantalla está muy bien hecha y asegura que vamos a tener muchísima disponibilidad de la parte frontal para poder utilizarlo. Y también nos va a servir para el reconocimiento facial que nos puede servir para desbloquear el dispositivo en apenas unos segundos, aunque habría que deslizar después. También han integrado el sensor ultrasonico de huellas dactilares debajo de la pantalla que es capaz de reconocer nuestro dedo poniéndolo encima de la pantalla para desbloquear el dispositivo. Exactamente los mismos métodos de reconocimiento que ya llevaba el año pasado el Galaxy S10. Por último hago mención al diseño y es que han integrado una parte trasera de cristal. Esto ya os lo he contado al principio de la review pero quiero que sepáis que es un teléfono bastante menos anguloso que el Galaxy Note 10. Es bastante más facilito de utilizar, es súper cómodo, es chiquitito, es tremendamente compacto y pesa bastante poco. Los angulitos son redondeados, como veis todas las esquinas tienen este aspecto redondeados, se sujeta bastante bien en la mano y sobre todo destacar el tema de las curvas. Si Samsung fueron pioneros en curvar la pantalla con aquellos Galaxy S6 y S7 Edge, la curva ahora se ha quedado bastante reducida a la mínima mínima expresión y nos encontramos una curva bastante más ligera y más discreta en la parte frontal. Y sin embargo, sí que tenemos una curva un poco más exagerada en la parte trasera para mejorar el agarre del dispositivo, que creo que también es algo importante y que influye mucho en la experiencia del producto, desde luego. Por último, mencionar el hardware. Este teléfono lleva en su interior un chip de 7 nanómetros de 8 núcleos, en concreto el Exynos 990 de la gente de Samsung. Algunos mercados, como por ejemplo en los Estados Unidos, llegará con un procesador de Qualcomm, el Qualcomm Snapdragon 865. Pero en Europa, el modelo que vamos a tener es el Exynos 990, que creo que va a dar bastante buen resultado. Solamente notado así en las primeras horas que se calienta bastante. Tendremos que probarlo y comprobarlo, por lo menos de cara a la review, para poder daros una experiencia un poquito más fiable, que no esto, que al final no deja de ser un primer contacto. También en términos de RAM, podemos elegir entre los dos modelos que os he dicho, 4G y 5G. El modelo 4G lleva 8 GB de RAM y este modelo 5G lleva 12 GB de memoria RAM, que creo que es más que suficiente para correr Android 10, con la nueva capa de personalización de Samsung, que se llama One UI 2.0. Ya os hablaré también sobre ella en la review, a ver si ha mejorado, sobre la experiencia que teníamos respecto a la capa del año pasado, que era bastante catastrófica. Y por último, términos de almacenamiento, 128 GB como estándar en el modelo de S20 5G. Es diferente para los modelos y sus hermanos mayores y se puede ampliar con una tarjeta SD de hasta 1 TB de almacenamiento. Así que aquí tampoco nos hemos quedado cortos. Por último, mencionar los altavoces AKG estéreo compatibles con Dolby Atmos, que utilizan el altavoz de la parte frontal de la pantalla, que nos sirve para las llamadas y que está integrado debajo del panel, y el altavoz de la parte inferior, que ofrecen bastante buena experiencia y por lo que he podido probar así en un primer cacharreo antes de sacarlo de la caja, son capaces de cumplir con la música en algún momento puntual. El precio de este nuevo Samsung Galaxy S20 es de 909€ en el modelo 4G y 1009€ en el modelo 5G, que es el que yo tengo la oportunidad de probar. Voy a echarle bien el guante, voy a probarlo durante unas poquitas semanas y voy a comprobar si de verdad puede llegar a cumplir con las exigencias de todos los usuarios de gama alta y por supuesto, si es capaz de rivalizarse al 100% contra los últimos modelos de iPhone y también contra los rivales más directos, como son por ejemplo los dispositivos de Xiaomi o de Huawei. Nosotros como siempre nos vemos en el próximo Review Unboxing Comparativa o lo que llegue primero. ¡Hasta la próxima!